Bueno, bueno chicos, hemos vuelto al Heavy Dash, y ahora vamos a jugar la nueva misión Breaking Facts como siempre, en la máxima dificultad, así que bueno, de paso vamos a probar los nuevos aditamentos que le han añadido al juego tenemos una linterna, que está de puta madre así es, y también tenemos el nuevo visor nocturno así que bueno, está me parece que ambos están de puta madre, sobre todo para misiones nocturnas obviamente, ¿no? tanto es sigilo como en asalto así que empezamos, pizarrita, pizarrita storage a ver, storage ¿dónde está? aquí está, muy bien ahora tendremos 30 segundos para llegar hasta acá de lo contrario se resetea y tendremos que volver a hackearlo, así que ya saben ya saben, a ver a ver primeramente vamos a hacer una pequeña una pequeña revisión de la zona a ver cuidado con los guardias hay un montón de guardias hay un montón de guardias lo que voy a hacer primero es que voy a tratar de robarme todo el loot todas las bolsas que se puedan y también obviamente la reliquia histórica así que, a ver cuidado ay ay mierda, acá están en clases están en clases de educación sexual cuidado me parece que no acá no está me parece pero voy a tener ah mira aquí encontré encontré la sala de evidencias entonces vamos a empezar por aquí ya que de esta manera vamos a poder robar algunas bolsas extra a ver aquí no hay nada solamente vamos a abrir las que tengan las que tengan loot a ver, acá hay loot entonces aquí le abrimos a ver todo lo que se pueda a ver tenemos money y a ver acá lo dejamos y a ver acá a ver acá mierda aquí se hay bastante aquí tienen toda la merca guardada toda la merca decomisada mierda es bastante a ver vamos a chariarnos todo y ahora a ver bueno esta puerta de acá pide tarjeta la cual hay que tener suerte porque a veces te sale a veces no sale la tienes que obtener del mismo Garrett así que hay que tener suerte pero hay que ver hay que ver que sale más adelante bien ahora si vamos entonces a ubicar la oficina de Garrett a ver por aquí debe estar me imagino a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde está el comisionado Garrett? a ver a ver mierda mierda eso está muy jodido a ver marcamos los lugares donde estén las cajas eléctricas ahí tenemos una y cuidado ay 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 mierda mierda vamos a hacerlo en modo pacifista a ver acá no hay nada acá cuidado ajá hay otra marcamos ah encontré de puta madre entonces ay mierda casi me meto casi me meto la clase acá está la otra la tercera y listo ahora sí nos encontramos ya al tío Salamón Garrett ahora qué tiene una cara de hija de puta este pero bueno a ver dice objetivo activado tienes que hay hay que distraer a Garrett tenemos que sacarlo de la oficina a ver a ver a ver a ver cuidado colocamos acá unos sensores ay oh mierda ¿qué pasó? uy a ver 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 paciencia paciencia señores aquí tenemos pa rato esto va a estar bastante jodido cuidado cuidado con Solomón que si te agarra se acaba la misión otro por acá y ay carajo a ver puta madre y encima hay cámaras esto está que quema esto está que quema a ver ahora sí a ver y le apagamos la luz al tío al tío Garrett ay 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 a ver si esperamos que salga esperamos que salga ay mierda salió tan rápido ah mierda no me lo esperaba me asustó la vieja esta oye casi me caga todo me agarró este desprevenido oye no lo había visto no lo había visto pero para nada oye a ver ahora sí tenemos una cajita ahora la siguiente a ver acá está segunda cajita y ahora la tercera a ver acá está cuidado ajá casi casi me agarré este finalmente que di la vuelta ahora sí bueno ahora toca la parte más complicada me tengo que jugármela tengo que jugármela por la caja fuerte bueno puede aparecer en cualquier sitio puede aparecer aquí también o aquí detrás y ahora tengo que encontrar la clave a ver la tengo que jugar le tengo que jugar por cualquier clave que esté por aquí a ver podría ser no me lo juego por esta a ver 1776 no la puta madre no salió hay que tener suerte hay que tener mucha suerte a veces te sale la primera a veces te sale a la tercera pero por lo general te sale a la segunda tienes que escuchar muy bien lo que dice Locke por la radio así que ya saben chicos hay carajo a ver dónde está la compuesta acá está Taylor rápido rápido y listo ahora esperamos a que salga otra vez carajo a ver hay bastantes guardias en cada habitación hay como cinco guardias a ver qué pasa que no sale qué pasa con este viejo reumático muévete oye viejo prostático ajá ahora sí a ver vamos vamos y listo ahora sí la clave por favor dígame la clave Garrett está casado dice aniversario aniversario me juego por este aniversario 12 del 12 me la juego por este bien aniversario de bodas bien tenemos ya entonces la casa con la extraña reliquia pero ahí está el viejo viejo sopero este a ver que se mueva que se mueva porque yo de aquí no me la juego estamos en un momento decisivo voy a esperar que se mueva el tío mueve el peso y ahí está ahí se va ahí se va listo ahora sí adiós no veremos algún día mi querido Garrett algún día algún día te agarramos a ver ahora ay mierda que nervios que nervios tenemos que llevar dice esto hacia la tirolina no así parece a ver esto vamos a dejarlo acá por mientras creo porque hay hay un montón de guardias a ver mientras vamos a mover lo que faltaba por aquí ay 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 a ver por acá por acá no hay nada parece esas cámaras oye puta madre ahora me arrinconan no no pasa nada no pasa nada ahora sí vamos a empezar a mover las bolsas porque vamos a robarnos todo el loot a ver vamos a intentarlo aquí sí me la juego aquí sí me la otro por acá por si acaso y otro por acá el último y ahora sí empezamos empezamos operación mover las bolsas una por una ay mierda a ver por acá lo dejamos por mientras ya que me tienen bloqueado cuidado mucho ojo mucho ojo muy bien la visión está bastante difícil parecía fácil el comienzo pero después se fue complicando no sé ustedes pero a mí me pareció que está un poquito complicada a ver money ok bueno recién estamos en el día uno del crimefest de este año recuerden que toda la semana va a estar disponible cada semana mejor dicho cada día va a salir nuevos updates nuevo contenido como siempre gratuito para este juego así que ya saben a ver nos metemos entonces a ver me la juego ahí está libre parece esto por acá y continuamos bueno se viene rumoreando de que esta semana podría ser que saquen otra misión nueva también ya sería para el último día me parece pero aún no confirman si es que va a ser no mercy u otra nueva esperemos que sea lo que tanto enelamos que es por fin no mercy se lo han venido anunciando de hace mucho tiempo hace más de un año que está con eso de que sí y de que no y total de que estamos hasta ahora con bastante incertidumbre a ver entonces a ver cuidado cuidado muy bien ahí se va esto es todo parece a ver tenemos ya las bolsas tenemos el extra loot y ahora a moverlo está por allá mierda hay la y la la Gracias por ver el video. 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 Veremos que pasa ya más adelante, pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. This. This.